¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Pretemporada de Atlético Tucumán en la provincia de Salta. Nueva jornada de trabajo. Atención a la prensa para lo que fue un día exigente. Juan Manuel Asconzábal va delineando de a poco lo que será el debut de los decanos en la Copa Argentina. Partido a jugarse el domingo frente a defensores de Belgrano en el estadio Padre Marte Arena. Por ahora, sin caras nuevas en el búnker de Atlético Tucumán. Desde Salta, la palabra del director técnico, el Vasco Asconzábal. Hoy Atlético está más sólido, aún sabiendo que va a haber cuatro descensos y el objetivo tiene que ser el mismo, de mantener la categoría, que la institución se pueda consolidar en primera división varias temporadas para que los ingresos ayuden a mejorar la infraestructura, que se nutra de jugadores de divisiones inferiores. Va todo de la mano. Van a debutar casi sin amistosos en un partido definitorio como Copa Argentina frente a un equipo quizá desconocido porque viene del ascenso que tiene todo para ganar y nada para perder. Esto por ahí, ¿sabés que sos el que más expones? Sí, por supuesto. Pero bueno, son las reglas del juego. El partido es incómodo para los dos porque todos los equipos están iniciando hace 15 días atrás, como mucho, la pretemporada. Nosotros llevamos una semana y bueno, hay que adaptarse al calendario. La última, ¿cómo estás en el tema de refuerzo para el armado 100% del plantel? ¿Y qué te falta? Nosotros hemos hablado con los dirigentes, hemos buscado y analizado opciones. Buscaremos en alguna situación que no sea compatible a lo que es el grupo en cuanto a las cualidades o un jugador de una estadística que suponga jerarquía. Ya el torneo pasado Atlético fue en la búsqueda de jóvenes, como decía usted, con un futuro promisorio. Hoy necesitamos ya jugadores que tengan algo, una impronta definida. ¡Gracias!